Los chalecos salvavidas, las balsas y lanchas, así como las zonas de alto riesgo y la señalética que indica las zonas de aguas turbulentas, serán verificadas en todos los parajes turísticos de Valles, así lo informó el director de Protección Civil Municipal, Jorge Alberto Lárraga Ocejo. Las cascadas de Micos, Muxilán, El Verde, El Veladero, El Pujal, así como el paraje El Conejo, entre otros sitios, serán inspeccionados minuciosamente por personal de Protección Civil para reducir los riesgos y evitar que se presenten índices en la próxima temporada vacacional de Semana Santa. El titular de la dependencia dijo que inicialmente se visitará, elegido el Platanito, donde se ubican las cascadas de Micos. Ahí se censarán todos los chalecos salvavidas que se rentan a los turistas, además que se revisará que las balsas y lanchas estén en buenas condiciones. Expresó que también a partir de este año será obligatoria la contratación de un médico que atienda en los parajes, que también deberán contar con un módulo consultorio para atender a las personas que llegaran a sufrir un accidente. En Micos ya hay un módulo que funciona solo durante Semana Santa, pero lo que queremos es que estén de manera permanente en todos los sitios porque la afluencia de visitantes es durante todo el año. Concluyó. Con información de Héctor Torres, El Mañana Multimedios. Con información de Héctor Torres, El Mañana Multimedios.